Buenas noches ¿Listo? Bueno, buenas noches Yo te quiero saludar con mi quiero Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Como siempre, para empezar entonces invitarlos a la última charla de este mes ya tengo la programación del otro mes últimamente este año está llena también el día jueves 2 de marzo el día jueves 2 de marzo para disminuir el tiempo que lo habéis viene Miguel Jaramillo alguien que ya estuvo en lo de hoy es consultor en comunicaciones, mercadeo y gobierno se llama marca personal en redes sociales también recordar que las dos cosas porque yo te llamo una sinólogos ahora no está rico si no es aporte voluntario todo es todo el negocio te quiero el otro es el otro es para que se queden y otros si creen que necesitamos un micro cuando nos dicen ahí yo puedo ir ya por la bucha que tenemos y bueno David es un gran amigo de lo de hoy el arquitecto delante de la luz el dibujo es grande mentira con apuntes sobre la ilustración ayer muchas gracias David empezamos ok bien ahí está hablando ahí está hablando dale aquí a ver si dale aquí a ver si bueno listo yo voy a hablar de un tema que que para mí pues es como muy común porque llevo trabajando aproximadamente 12 años o más la idea es mostrarles como algunos puntos que para mí son muy importantes y algunas ideas sueltas o bueno que tienen que ver como con el trabajo que hago todos los días que me parece como importante pues como señalar en torno a la idea de iluminación yo trabajo en una oficina que se llama interior 137 arquitectos tengo una socia que se llama Ana María Bustamante y trabajamos hace 8 años aproximadamente en torno a la idea de iluminación avidaña y otras cosas, hacemos arquitectura, diseño arquitectónico y les voy a mostrar algunas cosas que hacemos que después vamos a tratar de ver como la repercusión que tiene como en el trabajo de iluminación somos arquitectos pero hacemos objetos nos dedicamos a la arquitectura pero nos interesa mucho el mundo de los objetos de las cosas pequeñas, del detalle, de los acabados, del material aquí hay algunos elementos como de cosas pequeñas que hemos hecho hacemos espacios efímeros dentro de los espacios efímeros hemos recorrido como varios caminos hemos hecho espacios comerciales, instalaciones y hemos trabajado mucho en general pues el diseño arquitectónico es como el puente que nosotros tenemos hemos hecho casas, hemos hecho espacios como un poco más grandes digamos que siempre involucramos dentro de nuestro trabajo la geometría, la naturaleza, el entorno para nosotros es muy importante el entorno los mecanismos como de diseño computacional o del diseño pues como por computador involucramos las tecnologías pues nuevas que hay para fabricar ahí hay un ejemplo como de un elemento como que que reúne con muchas de las preocupaciones la geometría, la fabricación digital, el dibujo los elementos vegetales aquí hay otro ejemplo como de lo que les estoy diciendo y esta es una muestra como de objetos que tienen que ver como con iluminación navideña que están hechos como con tecnología de ahora y que resumen pues como cosas que son importantes para nosotros que les he mencionado pues ya hicimos pues este trabajo también que es para nosotros importante más que el objeto en sí pues es como la forma de hacerlo la modelamos hicimos la parte del modelado y la modelamos como en un programa que nos permite modificar la información que hay en la manzana y esto pues lo compré después de aquí porque más que la forma de la manzana está la posibilidad de como modificar la información que había ahí ellos no sabían cuántas casillas querían qué profundidad y este es un programa que le permite a uno modelar la forma geométrica pero además transformar pues setos, parámetros para decir si quiero 10 casillas, 20 casillas y las cadilleras de 8 centímetros de profundidad que es en la profundidad ¿cómo se llama el programa? se llama Grasshopper es una parte de rino es una parte de rino es un plugin que tiene rino y le permite a uno hacer este tipo de modelado son cuestiones que ahorita digamos que siempre estamos como oscilando entre esto que les estoy mostrando y la iluminación navideña la iluminación navideña hace dos años trabajamos en ella y nos ha contaminado pues como todo lo que hacemos y aquí hay un ejemplo por ejemplo de lo que sería este programa aplicado en un objeto de iluminación navideña esto es una forma pues como un poco compleja irregular que está dibujada ahí en ese programa y lo que tratamos de hacer es como con la iluminación navideña nosotros tratamos de explorar mucho porque es un tema que todos digamos que todos los años lo tenemos que hacer todos los años tenemos que hacer modificaciones y nos permite jugar este es uno de los de las exploraciones como que usualmente en su mano y aquí lo que se podría hacer era modificar las curvas esta es una columna pero había seis tipos de columnas distintas y la luz y la luz se está acompañando pues como el elemento y hacemos urbanismos ¿cierto? nos interesa mucho el espacio público nos interesa mucho la ciudad nos interesa mucho hemos trabajado desde hace 12 años en la calle nos interesa que se ve de lejos cómo la gente se apropia los espacios estos son unos espacios públicos que hicimos en la ciudad de México y eso también ha permeado mucho el trabajo que hemos hecho de iluminación navideña vamos ahora sí a hablar de iluminación navideña en principio vamos a hablar de la luz la luz para mí digamos que la luz es una herramienta o es un material con el que nosotros trabajamos todo el tiempo y hay unas consideraciones que son importantes que son premisas con las que usualmente trabajamos lo primero que tendría que decir es que la luz tiene magia ¿cierto? un espacio se transforma un lugar se transforma a partir de la iluminación un ambiente es íntimo un ambiente es festivo solamente con la transformación que yo doy con la iluminación entonces primero lo primero que tendría que decir es que si uno hace iluminación navideña tiene que considerar que la luz tiene magia y esa magia es una potencia que tiene la luz ¿cierto? aquí hay algunos ejemplos esto es un videomapping en una catedral y esto es ahí no se ve muy bien pero esto es el Cerro de Umbibara esta era la intención que teníamos con esta propuesta era volver a Cerro de Umbibara el pesebre de navidad ¿cierto? hay unos puntos de luz unos destellos pues como de iluminación y convertir pues todo el follaje de los árboles en luz esto fue hace mucho tiempo esto fue como en el 2004 ahora yo no haría esto pues por términos pues por cuestiones ecológicas y otras cosas pero le permite a uno hacer estos cambios de escala tras tocar como la idea que uno tiene de los objetos en la noche y transformar un cerro en un pesebre ¿cierto? la luz produce atmósferas ¿cierto? ambienta la música la arquitectura la luz tiene que ver con el ambiente tiene que ver como con esa sensación que nosotros percibimos del espacio que yo llaman o que mucha gente llama ambiente con la luz se puede transformar el ambiente la luz es atmosférica ¿cierto? como la música es atmosférica yo pongo una canción en este momento y la atmósfera se transforma yo prendo la luz o pongo la luz en el piso y la atmósfera se transforma prendo una luz azul y se transforma prendo una luz roja y se transforma entonces para nosotros es muy importante que la luz produce atmósferas ¿cierto? trabaja sobre lo ambiental aquí hay un ejemplo de un recinto pues como medieval con muchos punticos de luz en el suelo se transforma un espacio lúgure serio que en alguna época estaba destinado como a la reflexión y a la mística en otro tipo de ambiente o este tipo de espacios una cancha de fútbol que solamente disponiendo aquí lo más importante para mí sería como la disposición del techo de la cubierta se puede disponer una cubierta luminosa sobre un espacio vacío sobre un espacio oscuro ya es una transformación de la atmósfera es ambiental como les digo inunda la luz es como el agua hay un cuento muy bonito de Gabriel García Márquez que se llama así la luz es como el agua y menciona a unos chicos que se quedan solos en un apartamento por la noche varias veces los papás salen mucho y los chicos le piden a los papás una canoa unos objetos de buceo y un día no usualmente ellos abren prenden las luces abren las llaves de la luz y inundan el apartamento la luz le pasa a eso la luz permite como el agua inundar los espacios inundar con los dos sentidos el bueno y el malo ahogarse con la luz mucha luz ahoga y el otro sentido bueno de transformar el espacio como lo transforma el agua esto es una propuesta que no se hizo de una playa transformar a partir de la iluminación y unos objetos tipo tipo cometa un espacio que usualmente se usa para digamos la recreación en un ambiente vestido a partir de la iluminación y los objetos o este tipo de cosas es muy exagerado esto es uno de los trabajos que hacía yo antes que trabajaba con epm que hay un presupuesto infinito y hay infinitas posibilidades ¿cierto? este es uno de los resultados cuando uno tiene mucho presupuesto y tiene mucha luz a veces le da le da uno su exceso es un poquito una especie un poquito mafiosa pero bueno pero ¿ya qué? no sé no sé si se va a volver a tener el río no sabría decirlo porque aquí hay una cuestión ambiental que si quieren la hablamos después que sería bacano cuestionar porque la luz es buena pero mucha luz a nosotros nos gusta y para una fiesta está muy bien pero muchos personajes sobre todo la fauna sufren mucho incluso la vegetación sufren mucho bueno eso lo hablamos después si quieren que polinizemos algunas cosas la luz es es mágica ahorita seguro voy a decir eso produce fantasías ¿cierto? y le permite a uno la posibilidad de engañar todos todos desde se acuerdan de esas imágenes de chiquito de las sombras chinescas la posibilidad con luz y sombras de producir cosas que no son reales para nosotros es un insumo muy importante entonces cuando nosotros decidimos hacer un proyecto de iluminación navideña usualmente trabajamos con cosas que no que para el arquitecto sería como para la arquitectura sería como cuestiones como un poco desechables pero para un diseñador de escenografía o para para un para un decorador sería muy importante es la fantasía ¿cierto? la posibilidad del engaño que permite disponer la iluminación y ciertas formas irreales esto es una flor de 12 metros de altura ¿cierto? digamos que en una fiesta se permiten esos excesos y la iluminación navideña tiene esa posibilidad y además es navidad todo el mundo estaba un poco loco en navidad es luz ¿cierto? y es un espacio público abierto donde la escala la escala cambia no es un objeto puesto en el patio de una casa es el objeto puesto en la mitad pues del espacio público y en este caso del río Medellín que tiene una escala bastante amplia o esto ¿cierto? un pabellón que se convierte en una en una aldea de duendes con toda la la magia o el engaño o lo o lo fantástico que quisiera un niño decir o lo o lo o lo clichesudo o lo kitsch que quisiera decir pues un y la luz obviamente pues acompaña la idea de teatro la idea de drama la luz es teatral si yo me pongo si yo me pongo una iluminación aquí abajo y me ilumino la cara es muy distinta a esta luz tenue que tenemos entonces es un elemento es una de las consideraciones también que es importante tener en cuenta cuando uno trabaja con la luz es la posibilidad de transformar de forma drástica de forma dramática una situación o un espacio aquí por ejemplo pasa eso es un recinto similar al que les mostraba ahora un espacio medieval un patio un patio que usualmente es muy oscuro con una disposición de elementos luminosos se transforma y se vuelve un espacio un poco más dramático o este un interior de una estructura metálica cónica que si vos entras y está oscuro no pasa mucho pero si vos la iluminas y le pones unos pocos elementos se convierte en un espacio de experiencia como experiencia interesante es escenográfico la escenografía y la luz están estrechamente ligadas digamos que uno podría hacer solamente escenografía con la luz hay muchos ejemplos de eso pues no voy a mencionar ahora pues mucho pero uno podría hablar hacer toda una charla acerca de cómo hacer escenografía solamente con la disposición de la luz aquí hay un ejemplo de videomapping como un espacio que usualmente es un espacio digamos normal tradicional se puede volver un fondo pues como un poco malo el cielo el fondo elementos como como poco poco convencionales hacen que el espacio se transforme y todo eso está pues atravesado por la luz la luz es un material pues ahí habría pues también mejor dicho todos estos temas tienen mucho que cortar yo los voy estoy pasando rápido porque son consideraciones que para nosotros son importantes y que usualmente nos afectan en la labor que hacemos la luz no sirve a nosotros como un material porque nos permite construir espacios cierto no solamente el espacio se construye con elementos físicos la luz es física no solamente el espacio se construye con elementos sólidos gracias físico sino que la luz le permite a uno transformar y configurar espacios cierto aquí hay varios ejemplos bueno eso es lo que estoy diciendo aquí es un ejemplo muy claro más allá que haya una manguera luminosa ahí cierto si hubiera solamente una proyección de luz ya habría una configuración de un espacio hay un túnel de colores cambia es una playa yo pongo esa disposición y se cambia se cambian las las sensaciones y se constituyó un espacio distinto al que existía ahí antes oeste el río medellín que de noche es oscuro no tiene no tiene un valor paisajístico en la noche muy 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 grande pues digamos por la consideración que hemos tenido en general de él pero que con una disposición de un piso y un techo ya construyó pues un espacio a partir pues como de los elementos de luminos aquí más que la forma del túnel es la disposición de la luz el cambio de los colores el largo del túnel el cambio de dirección pero es la luz la que ayuda a configurar la sensación pues podría ser un túnel y uno meterse ahí y no pasar mucho pero la gente ya cuando está iluminado cambian los colores hay bastante hay bastantes imágenes como infantiles que aparecen ahí que son importantes para nosotros y que usualmente nos gusta recrear nos gusta mucho trabajar como sobre como esas imágenes primitivas que tenemos nosotros en la cabeza que tienen mucho que ver con los niños que tienen mucho que ver como con lo que nos gusta y no tiene mucha explicación incluso nos damos licencias y hacemos cosas que que en otro tipo de trabajo arquitectónico de diseño arquitectónico no haríamos porque sabemos que el que va a disfrutar más de esto allá son los chiquitines o el chiquitín que uno tiene por dentro pues que también sucede mucho que sale en este tipo de situaciones y hay una cosa importante que decía ahorita cuando dije que la luz es como el agua que inunda y es que la luz necesita la oscuridad es decir cuando a mí me pasa o nos pasa digamos cuando trabajamos con luz que nos excedemos cada vez nos excedemos menos cada vez hemos tratado de curar un poquito más eso pero la luz necesita el asombro o sea para yo poder reconocer que algo está bien iluminado necesito que haya un contorno oscuro necesito que haya cierta disposición pues como como de oscuridad o que haya una parte una porcentaje de oscuridad importante para que la luz llegue o lleve pues tenga su valor este es uno de los excesos que les decía ¿cierto? son no sé cuantos miles de lineecitas de luz blanca queríamos hacer una lluvia y esto pues aquí está estático pero la idea es que esto prendía apagaba y generaba lluvia pero es muy importante que se apague es muy importante que haya espacios negros porque si no entonces no se valora ¿cierto? aquí estoy pasado aquí estoy como esto hace un tiempo ya todo este tipo de cosas ¿cierto? si no hubiera un fondo negro pues no se percibe pues como el valor de las ojitas esas son como ideas sueltas en torno a lo que nosotros consideramos que es la luz o como trabajamos con relación a la luz llevamos 12 años trabajando con la luz y eso para nosotros se vuelve cada vez como todos los años se vuelve como un reto a nosotros nos decían hace unos días alguien como listo entonces este año va a ser mejor que los otros años nosotros ya hace rato decimos que no vamos a poder ser nunca mejor que los otros años sino que lo que tratamos de hacer es que vamos a ser distinto que los otros años entonces todas las consideraciones que les planteé ahorita tienen que ver como con pensamientos que nosotros tenemos para que la cosa o el proyecto o los diseños de iluminación urbana sean siempre distintos cierto eso de que es mejor es peor tiene mucho que ver como con quien lo mira y las señoras dicen que está bien y los señores dicen que está mal y el alcalde le gusta y a los concejales no les gusta y a la gente y a los arquitectos nunca les gusta pero a nosotros eso ya no nos importa sino que tratamos con esas ideas de pensar como que el proyecto debería ser distinto cada vez y nos permite ciertas posibilidades ahora vamos a ver como es ciertas cuestiones que nos preocupan en torno a ya la idea de iluminar de manera festiva un espacio público o de manera temporal y como lo dijera como bueno de manera temporal un espacio público lo primero es que para nosotros este proyecto o los proyectos de iluminación aveña siempre los consideramos como una fiesta más hemos trabajado aquí hemos trabajado en México hemos trabajado en Ecuador y siempre la gente cuando se prende bueno es navidad eso ya es una ganancia todo el mundo está abierto en navidad si uno la puede cagar fácilmente en navidad y la ya está ya hay un poco como de 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 suavidad en la navidad todo el mundo acepta cosas y eso pero siempre que hacemos ese tipo de proyectos y lo pensamos para acá lo que pensamos es que lo que estamos tratando de generar es ambientar una fiesta construir un espacio festivo para la gente entonces esto es una consideración muy importante si ustedes ven el río Medellín es una fiesta de miles y miles de personas yo no sé cuánta gente puede ir al río Medellín bueno este año el año pasado no pasó pero pueden ir miles y miles de personas en un diciembre y hay comida bebida música y luz cierto ya hay una fiesta configurada esto es un elemento importante para nosotros ahí no se ve nada pero pues aquí hay gente mucha gente mucha gente apiñada mucha gente estorbándose mucha gente bebiendo mucha gente con ganas de estar en fiesta y la luz ayuda mucho para eso para nosotros el proyecto iluminación navideña aquí en Antioquia o en digamos en particular en el valle de Aburrá se convirtió en una tradición una cosa que debería ser dentro de muy poco uno de esos elementos patrimoniales culturales que tendría que cuidar porque tiene tantos años y tiene tanta no lo digo por lo que yo hago sino por lo que hace mucha gente por las fábricas que hay por la tradición que hay por la tecnología que se ha desarrollado en torno a eso se ha vuelto una tradición eso no pasa igual en Barranquilla eso no pasa igual en Caracas en Ciudad de México es muy distinto por más que la gente vibre y se ponga de manera festiva todas las situaciones son muy distintas y aquí lo es un elemento tradicional incluso hay unas tecnologías y unas técnicas que son propias de lo que hacemos aquí ¿cierto? que se deberían poder registrar guardar y y valorar también es muy importante considerar quién y para quién se hace quién lo habita y para quién y para quién es el proyecto siempre que uno tiene un problema de diseño el cliente o pues por lo menos es la actitud que nosotros tenemos dentro de del grupo de trabajo que tenemos es muy importante el cliente es muy importante quién está quién está preocupado por el resultado quién lo va a vivir quién lo va a evitar quién me lo está pidiendo quién quién es el que va a disfrutar en el fondo de eso y les dije ahora que los niños son fundamentales usualmente nosotros pensamos más en los niños que en los adultos y si los adultos o cuando los adultos van mejor a los proyectos se vuelven en muchas circunstancias niños y eso para nosotros ya es como una garantía de que el proyecto está funcionando también entendemos que hay un contexto y estamos trabajando en Medellín o estamos trabajando en Latinoamérica o estamos trabajando en Sudamérica y eso lo potencializamos no es lo mismo hacer un proyecto de iluminación navideña en las calles de París y hay una posibilidad de abstracción y de limpieza y de sobriedad que está asociada al frío que está asociada a la gente que está asociada al contexto aquí es otra cosa aquí hay excesos aquí es diciembre y diciembre trae muchas cosas y eso hace rato lo entendemos nosotros bueno eso es lo que estoy diciendo estamos en Colombia ¿sí o qué es? es distinto que estéramos en otra parte y aquí pasa este tipo de situaciones que para mí son son el son como el culmen del proyecto ¿cierto? yo hago un árbol un personaje un pecero no sé qué pero la señora prende pone su su carrito prende su prende su fritadora y esto es lo que pasa en torno y aquí hay música y hay gritura y el piso está lleno de grasa y yo no quiero que esto sea puro yo no quiero que esto esté limpio yo no quiero que esto sea en formas puras a mí no me interesa eso o por lo menos aquí en Colombia eso no me interesa ¿cierto? si en algún momento Dios quiera ¿cierto? la Virgen lo permita me invitan a París a hacer un proyecto seguro tendré que ver qué pasa ahí ¿cierto? qué pasa en la calle qué frío hace aquí no hace frío entonces la gente se puede sentar en torno a este árbol que a veces pasa a un segundo plano y eso es muy bacano más Andrés todo bien qué bueno a ver qué hombre y eso pasa en un segundo plano y me parece muy bacano que se vuelve un fondo o sea aquí es muy importante esto y casi que que esto permita esto otro ya es una ya es una ventaja ¿cierto? ya es una ganancia para el proyecto voy muy rápido está todo bien ¿cuánto va? ah bueno super bien ya vamos a acabar entonces pasa esto ¿cierto? yo tengo muchos amigos arquitectos unos muy famosos unos muy complicados unos muy abstractos unos muy unos muy que 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 consiguen obras muy bonitas y yo los valoro mucho pero siempre nosotros en el en este en este tipo de proyectos y sobre todo por el contexto sobre todo por lo que pasa aquí estamos saltando entre lo figurativo y lo literal los muñecos las flores lo digamos que lo kitsch que puede ser toda esa toda esa fiesta y lo abstracto y lo abstracto y conceptual ¿sí o qué? esa columna por ejemplo es super abstracta pero uno la pone en cierto lugar y la pone de cierta manera y la pinta de colores y la gente la gente le da un valor ¿cierto? yo aquí en Colombia no puedo ser solamente abstracto y conceptual o eso es lo que yo he decidido hacer pues dentro de mi práctica yo aquí en Colombia voy a ser figurativo y literal porque es lo que digamos la gente disfruta y valora siempre hago siempre tratamos o hago yo digo bueno somos muchos siempre siempre tratamos de 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 hacer de experimentar de tomarnos como licencias pero pero siempre respetando quien está pidiendo las cosas y quien las está valorando y disfrutando esto es pues lo más sí sí lo mezclamos sí lo mezclamos eso es lo que te estoy diciendo yo no sé si no fui claro lo mezclamos y metemos a veces nos en sí mismo nos nos engolosinamos con ciertas cosas que sabemos que no van a pegar entonces las disfrazamos cierto esto vende mucho más en mucho más público mucha gente dice ay pero por qué no educan el público claro uno lo educa uno les va metiendo cosas y uno pues no es como yo no tengo tampoco que educar a nadie yo no soy nadie nada más que nadie sí no yo sé yo estoy diciendo que mucha gente plantea esa situación como ay es que entonces el público se queda ignorante y solo ven muñecos no lo disfruto igual sí sí disfruto igual no pues no es no es un trabajo de arte no es un trabajo es muy distinto de pronto sí no es lo mismo que yo hago lo que vos haces sí y sabes que hay una cosa muy bacana y es que todos los años me lo tengo que volver a replantear entonces me doy licencias cuando trabajamos en EPM lo hemos hecho y en la oficina por ejemplo yo ya no ilustro más yo yo pues por las cuestiones de 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 después yo ya no ilustro más entonces tengo alguien que ilustra incluso pues aquí está Nelson que con él he trabajado mucho y él ilustra y él es un ilustrador y lo que él hace pues va diez mil veces más adelante de lo que yo hago y puedo trabajar con él digamos que no es que sea capaz de trabajar con él sino que él es capaz de trabajar conmigo y funcionamos por ejemplo en un año vas a una cosa muy particular ¿te acordás de el de Lala? Lala ¿eso fue qué? de 2004 no sé si ustedes se acuerdan de unos cuadernos como muy particulares que es como decir el SIDS bueno yo estoy muy viejo ya SIDS Jordani pues como hay unas ilustraciones de unos muñecos con ojos grandes y saltones bueno a EPM llevaron a una ilustradora muy famosa en ese momento eso fue como 2004 2005 muy de moda que vendía cuadernos vendía libretas vendía tan para trabajar con ella y lo que hizo el equipo pues listo vamos a hacer lo que esta pelada está haciendo vamos a tratar de volverlo pues como el proyecto y el proyecto de ese año pues el proyecto de ella sí sí pues porque hay una cuestión que es bacana y es que uno se baja como el ego del proyecto como de es que es el proyecto que estoy mostrando y va a salir en revista o va pues esas bobadas pues sí o qué y más bien nosotros pensamos es un proyecto que se repite anualmente entonces hagámosle esta vez por aquí hagámosle esta vez por aquí negamos esta otra cosa y eso eso aporta mucho o sea eso le permite a uno porque se le van quedando a uno cosas valiosas cierto hay cosas que uno dice ay no que pereza los ojos grandes o que pereza ciertas cosas que uno dice no me gusta pero no me tiene sí eso son bobadas que en el fondo uno dice no pero bacano sí hay más cosas bacanas que malucas el tema importante es la fiesta caleña en el fondo es como la fiesta bueno esto es muy figurativo esto es cuando ilustraba yo cierto esto es un dibujo después se pasa a un 3D después se saca en planos y no de qué bueno yo ya ni sé de qué estaba hablando ah de lo figurativo y esto es súper abstracto esto es Barcelona esto es las calles de Madrid y esto es un lugar en Lyon cierto esto pasa hay luz puede ser festivo puede que aquí funcione pero pero siempre que yo propongo o con los clientes que he tenido siempre que les propongo cuestiones un poco más abstractas se aburren se aburren y me piden me piden otras cosas y yo medio es un proyecto urbano y eso es muy loco hay mucha gente hay mucha gente en torno hay mucha gente en torno a él no es un proyecto que va a estar en tu casa guardado eso ya les dije cierto los niños son los que más se ve lo disfrutan son los que más lo gozan cierto ahí pues hay mucha gente pero entre toda esta gente ahí el 90% se comporta como niños cuando se prende la luz cuando ven el el alumbrado aquí mira por ejemplo dime aquí había unas estas son esferas hechas de material reciclado de botellas fe estoy tratando de hacer una cosa que la gente no me pidió un poco más abstracta con una preocupación que tenía en ese momento de que eso fuera un poquito más amigable con el medio ambiente lo hago para mí funciona muy bien mira esta es una esfera de pinto súper grande una nota eso parecía un baccarat y el gente me dice no eso estaba muy mal eso era una basura las viejitas llaman o sea hay muchas hay muchas cosas locas que pasan ahí pero si es un proyecto grande o son proyectos grandes en los que se permiten muchas cosas y y no solamente decimos que son figuritas y no solamente decimos que es transformar un espacio sino que hay a veces hay ejercicios como como eso de ensimismamiento como de hagamos esto a ver que pasa listo esto es lo que vengo diciendo se repite todos los años pero es temporal y que sea temporal es lo mejor que puede pasar porque no hay nada más difícil que cuando uno hace arquitectura que hacer una casa o hacer un edificio el edificio se queda ahí y si uno tiene suerte se queda ahí para toda la vida y si uno tiene suerte y está funcionando bien pues bien pero si uno tiene mala suerte y no lo hizo bien se queda ahí mal para toda la vida ¿cierto? distinto a un objeto distinto a un cuadro distinto a una obra a una representación entonces esto es la preocupación que nosotros tenemos con ese proyecto lo repetimos y claro pero entonces ¿qué vamos a hacer mejor? no nos preocupa que vamos a hacer mejor que vamos a hacer distinto ¿cómo hacemos para que esta cosa sea distinta? y lo que pasa con lo temporal es que hay licencias cuando uno hace espacios efímeros tiene licencias que no tiene el arquitecto que no tiene el artista bueno el artista tiene muchas más que no tiene el arquitecto usualmente que no tiene el diseñador de objetos o de espacios y es que se permite experimentar ensayar trastocar y equivocarse o sea muchas veces me he equivocado muchas veces me voy a equivocar porque lo disfruto ¿cierto? yo puedo experimentar en técnicas puedo experimentar en estéticas puedo experimentar en materiales muchas veces se valora muchas veces no muchas veces pasan mal malas cosas por ejemplo esto ¿cierto? en EPM pasaba cuando trabajamos en EPM o trabajaba en EPM EPM es un magnate tiene mucha plata entonces decidimos hacer eran como 50 árboles era un museo pues el concepto era un museo de árboles de navidad entonces listo vamos a hacer una misma forma y vamos a ponerle 50 forros distintos 50 forros distintos ¿cierto? y entonces listo con rayas con bolas pongamos la luz así pongamos esta parte pusemos esto en negro y termino siendo esto que hay tanta luz que no se ven que son cosas que uno ya después se cuestiona pero se cuestiona pues como por muchos años después pero pues eran 50 árboles distintos todos distintos con un ejercicio de composición distinta es como como cuando a un niño le dan la posibilidad de dibujar una figurita y la puede hacer de todas maneras posibles y además se la materializan y se puede pasar o esto por ejemplo aquí hay una cosa muy bacana y es este es el fotomontaje ¿cierto? esto fue en el ligado hace varios años por ejemplo aquí pasaba que en este momento estaba muy pegado yo a ese programa que les decía de diseño paramétrico que le permitía a uno cambiar los tamaños y las formas y los colores entonces aquí por ejemplo la planta aquí no hay una foto de la planta pero la planta está hecha con ese programa los tamaños de los tubos están hechos con ese programa hay aleatorios hay unos huecos hay unos huecos que pasan y hay unos negros que queríamos que quedaran los colores van cambiando se hizo un cambio de material y uno hace todo ese esfuerzo se la soya pasa súper bueno lo construye queda todo contento y la gente dice ay sí la calle de las lavadoras no pasa nada una calle llena de lavadoras eran muchas lavadoras de colores bacanos y era más abstracta que otras calles que hemos hecho y no funciona tan bien pero para mí me funcionó muy bien ejercitar una cosa que quería ensayar tener de material buscar otro tipo de iluminación pero bueno ese tipo de cosas pues suceden pero esto lo que les digo es temporal esto en un mes está en la casa de alguien o está en el suroeste o se los llevó el que decía que era una lavadora se los llevó para hacer alguna cosa con ellos y nosotros mediamos entre la decoración y la arquitectura o el linguajismo cierto y decoramos porque disponemos objetos en un espacio para que se vea mejor pero hacemos la arquitectura porque tratamos de que el espacio haya una consideración espacial general y hacemos urbanismo porque pensamos en la perspectiva en cómo cambia la gente en cómo cambia el espacio público en la noche en fin hay muchas consideraciones y todo eso todo ese tipo de cosas también está mediado por lo técnico cierto eso está ya colgado eso no se colga solo eso es una forma compleja eso no se hace solo necesitamos un ingeniero civil necesitamos una serie de programas que ayudan pues a dibujar formas complejas necesitamos personajes que están un poco capacitados o que se podrían capacitar que usualmente hacen decoraciones en rejas y en cosas necesitamos manodobra artesanal necesitamos una serie de cosas siempre necesitamos ayuda siempre necesitamos ayuda cierto esto no se sostiene solo aquí hay un cálculo estructural aquí hay una catenaria esa catenaria se va cayendo en la medida que va creciendo si yo pongo más figuras se cae más entonces hay que mediar entre esas cosas hay una cuestión técnica ahí que está por debajo que no es muy valorada pero que para nosotros es fundamental siempre hay unos técnicos siempre hay una tecnología alrededor que nosotros utilizamos y cada vez hemos venido mejorando producimos con todo eso producimos paisajes producimos experiencias ya dije que es importante el entorno es importante el contexto por ejemplo el río Medellín si o que 56 mil flores no se puede hacer en otro lugar el río Medellín está oscuro hay la posibilidad pocas posibilidades de verlo en perspectiva pero bueno la gente camina por aquí aquí hay una búsqueda como que hay unas geometrías unas formas que cambien los colores que vayan cambiando de cálidos digamos de que hay una serie de cuestiones que pasan porque es el río Medellín lo mismo que pasaba con el proyecto paisaje o el cerro motivado que les mostré ahora si en Medellín lo maneja EPM y es muy fácil porque trabaja uno o EPM trabaja con EPM en Envigado o en otros municipios hay que considerar toda una infraestructura como paralela a la infraestructura normal de alumbrado público o de trazado de líneas eléctricas pues unos transformadores adicionales unos postes que usualmente no son los postes normales de luz hay todo como un background pues como que no se ve que queda como en el fondo que es importante manejar pero sí pero como se trabaja digamos que los proyectos que se hacen en el espacio público tienen que ver con lo oficial y lo oficial pues ayuda ayuda en el sentido de que prestar las postes prestar el maquinario prestar las permisos en fin todo ese tipo de cosas es muy importante el contexto sus dimensiones sus cualidades cada lugar posee pues unas potencialidades que usualmente aprovechamos ¿cierto? usualmente recreamos y potencializamos por ejemplo esto es en Envigado la iglesia de San José estos son unos arcos que lo que hacen es repetir la forma que hay aquí adentro o sea si vos te fijas estos elementos aparecen aquí en la puerta y cuando lo ponemos en luz y lo resaltamos y lo ponemos como puerta se vuelve como superpotente o la iglesia ¿cierto? esta es una geometría muy básica pero pues superpotente si yo apago la que aquí está apagada la eliminación de la iglesia y solo se resalta pues como en los elementos de los balcones pues yo lo que tengo que hacer es casi que trabajar con lo que tengo ¿cierto? con la geometría que tengo de fondo o este elemento que es un elemento que está en la plaza con la oriental y tiene yo ya no me acuerdo pues pero de aquí a aquí de 13 metros de largo se puede hacer ahí pero no se puede hacer en otro lugar ¿cierto? es un pájaro y aquí hay una torre de energía que me lo permite yo lo pongo ahí y el contexto queda bien pero si me lo llevo para otro espacio puede quedar muy grande puede quedar muy pequeño es un proyecto de iluminación navideña es un proyecto de noche pero nos preocupa también el día ¿qué pasa con las cosas de día? y hay varias cosas que hemos hecho como para que en el día funcione ¿cierto? como decía Anel la gente vaya a tomarse fotos la gente vaya a disfrutar como con los niños y hay ciertas técnicas que ya hemos implementado que nos permiten que los objetos no solamente cuando están iluminados se vean bien sino que funcionen en el día ¿qué material es el día? ese ese el porro es como el sí 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 es como hace te cuento un paquete de papitas ¿pero de día cómo se haría? pues es que este es para que de día se vea bien por eso todos ustedes gastan así y por la noche terminados si quieren más si quieren cuando acabe la grabación hablamos de lo ecológico que puede ser eso es un plástico metalizado digamos que no es tan grueso como en los paquetes de envoltorio de papitas y esa cosa pero tiene un color plateado por detrás y por el otro lado tiene un color un color uno dice no eso es una fábrica por allá y uno se va y busca la fábrica y es un garaje por allá en sabaneta y el señor va con unas cinturas teniendo el plástico pero es plástico esto se puede reciclar se puede reutilizar sí pero es un plástico metalizado tiene pues como las desventajas de un plástico metalizado que ya sabemos pues cuáles son bueno pues voy a marcar de cabana que es es un proyecto de ciudad ya les hablé de escala ya les hablé de la consideración ya les hablé también de esto es un problema usualmente tridimensional espacial urbano que necesita dibujarse en 3D y se modela todo y se hacen las figuras complejas en programas de dibujo 3D y se sacan unos planos súper complejos que bueno son súper complejos que no trata de que sean súper sencillos para que la gente lo pueda construir mira por ejemplo este es un rey mago de aquí hay 12 metros aquí hay una personita adentro hay un poste para sostenerlo bueno este no sé si se tenía poste y se hace por módulos pero la idea es como con la geometría que es uno de los elementos que les hablé al principio que era importante para nosotros tratar de que esto se sostenga solo y que tenga poder pueda tener este voladizo alguien ingeniero y calcula ayuda la configuración estructural de una malla de cables pues dispuesta la forma de pegar ese brazo aquí bueno hay una cantidad de tecnología pues como que ya les habíamos hablado antes o este camille por ejemplo este camille pues esto es EPM yo ya no volví a decir pues estas son unas ocios ideas que permite EPM estos son cuatro postes de diez metros cada uno y el camello allá cerca si tremendo camello o esto es cierto un árbol que había unas hornillitas que tenía una casa en el árbol y bueno pero todo esto se modela todo esto se dibuja en 3D y todo esto se saca en planos simples para que alguien lo pueda construir por partes y le pueda armar y ensamblar la gente participa interactúa con el proyecto para mí esto es como una muestra de eso y a veces me parece mucho más bueno hay unas cosas tecnológicas ahora que yo quisiera poder llegar allá en algún momento pero pero este este low tech ahí este low tech como esta esta posibilidad de montarse en una escalera y tomarse una foto de meter la cara en unos ángeles pues están muy feos los ángeles pero pero ya se juntan no 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 los que están de cara sino si no le contorno pues meter la cara ahí ya ya es una ganancia eso ya pues salva el proyecto ¿cierto? uno hace una escalera y hace una fila para montarse en la escalera ¿cierto? uno hace un recinto y hace una fila para meterse al recinto también es que si hay más tecnología también se aprovecha más y funciona pero pero con baja tecnología hay una interacción importante con los proyectos se hacen mecanismos de participación ciudadana usualmente nosotros tratamos de que haya mecanismos de participación ciudadana de que la gente se involucre este es por ejemplo un concurso de pintura infantil en las escuelas públicas y después con los que ganaron se hacen este tipo de cosas y se ponen elementos luminosos después les va a mostrar cosas como otros para la interacción ciudadana la gente lo construye ¿cierto? es una cantidad o sea es una fábrica es muy artesanal desde la soldadura pasando por la decoración que las señoras lo hacen es muy particular porque son trabajos como la parte masculina la parte femenina del trabajo y bueno tiene una cosa muy bacana sí depende del proyecto si es un proyecto desde Medellín empieza en un año antes como para que haya tiempo porque hay unas cuestiones son públicas están asociadas a lo público y tiene mucho que ver con los tiempos de contratación de pedir insumos de sacar licitaciones y por ejemplo la escala del proyecto de Medellín implica que ellos estén trabajando desde diciembre pasado ellos deben tener hecho el proyecto de este año desde diciembre pasado es muy normal porque si lo quieren listo pueden sacar cantidades y sacar una licitación al principio de año conseguir proveedores y todas las cuestiones para la licitación y producir sin afanes y sin el problema del tiempo corto 12 meses proyectos de Medellín 12 meses incluso más pensando que el diseño se hizo 3 meses antes 15 meses ¿Quién en Medellín o en otras caras? yo nosotros nosotros tratamos de que logramos que en Medellín empezara a producir su proyecto es decir ya no lo tercerean y eso tiene una implicación ¿ah? sí eso tiene una implicación social bacana y es que la misma gente de Medellín se contrata para que haga su proyecto más les cargas de familia dicen los políticos pero bueno es de todo ¿cierto? el hijo marihuanero que no quiere trabajar otra cosa que él hay de todo ¿cierto? pero es gente envidada es bacana ellos montan su fábrica y para que salga fácil para que no pueda por ejemplo pedir insumos nuevos o tratar de hacer ciertos experimentos con materiales se hace desde el año pasado o sea yo este año entregué planos del proyecto en diciembre o sea que ellos tienen los planos desde diciembre y pueden sacar para trabajar todo el año sobre todo por los tiempos públicos si fueran en una entidad privada 8 meses 9 meses 10 meses depende pues del grueso de la entidad privada ¿cierto? ¿cómo? más que menos ¿qué? 10 minutos sí ya va a acabar ¿el de Envigado? no ¿el de Medellín? en Medellín como pues 20 mil millones de pesos pues yo no el año que hicieron esas fuentes una fuente sobre el río no sé si se acuerdan que era una ociosidad que el agua la iban a reciclar y no la pudieron reciclar eran como 35 mil millones de pesos eso en EPM hay mucho presupuesto o sea en EPM no te imaginas además del presupuesto que hay lo que tienen y van guardando porque EPM en Envigado llega ahí pero huevones pero huevones o sea pero ¿de nuestra inversión? sí es una empresa tuya sí es una empresa tuya pública y esa plata se va a hacer eventos pues que pues apoyan a Wisin y Yandel o hacen esto ¿sí o qué? yo prefiero que hagan esto por lo menos más gente puede ir no tiene que pagar ¿sí o qué? esto es una cosa gratis van miles de personas y cada vez ahora no sé cómo funciona eso tanto pero antes había una cabeza que se preocupaba por ciertas cuestiones importantes bueno en fin es una plata en la que se está como reinvirtiendo en la sociedad las señoras que trabajan y venden ahí comida ganan lo que se gana lo que se gana en seis meses en un en un sí sí en una esquina pues hay muchas cosas que tienen valor ahí que no son solamente y yo lo estoy defendiendo desde lo social vale bueno usualmente tratamos de que haya un tema ¿cierto? que sea un proyecto con un tema con un texto con un cuento con una con unos sí con unos conceptos que eso le gusta mucho a los arquitectos a mí cada vez menos yo prefiero hablar de cuentos yo estoy engatusando y contando cuentos más que tener conceptos porque los conceptos se vuelven a veces como muy las analogías son muy peligrosas en el diseño pero bueno pues eso y hay una estética cuidada que eso pues decimos si queremos pero no siempre se logra aquí hay un cuento por ejemplo este año este año es muy bacano porque todo era blanco todo era blanco ese era el concepto vamos a hacer una navidad blanca pero una navidad blanca con muchas con muchas historias y si uno leía la introducción había un cuento incluso a veces se puede contar desde el punto de vista pues textual este es como el fotomontaje de la lluvia que les mostré ahora voy a mostrar un video ahí de esto carga si ah no importa no ya con esto acabamos es un video como si carga es un video de lo que como les digo yo de lo que logramos ese año en Envigado en Envigado uno tiene un cliente uno tiene que cuidar defiende en Envigado está que nos saca pero no nos ha podido sacar porque cada vez les ofrecemos cosas distintas este año les ofrecemos un festival les dijimos ustedes tienen una inversión y tienen una cantidad de esfuerzos alrededor que deberían transformarlo en un festival y deberían ser más importante que Medellín y volverlo más grande que Medellín y estoy seguro que eso puede ser más grande que Medellín si dentro de la municipalidad y eso no vamos lo puedes devolver ahí André no es como para que sea un poquito más fluido les dijimos no hagan solo un proyecto de Navidad que se quede en decoración del espacio público vuelvan un festival de Navidad que involucre todas las secretarías que tienen el municipio y que se vuelva potente que se vuelva potente y que empiece a atraer no solamente gente por la noche sino que haya todo un calendario todos unos recorridos todos unos espacios bueno eso no funciona muy bien pero bueno nosotros dibujamos todavía más hay cosas que son bacanas que sabe el proyecto esta es la parte femenina ahorita pasó la parte masculina que no pasó es la parte femenina ahorita vuelve otra vez la parte masculina a funcionar aquí está la parte masculina otra vez es muy bacana porque estos personajes son gente que montan líneas de transmisión de energía de gran escala por allá en el monte y un rato del año se van para allá decirles yo cuidado con esto no van a dañar este detalle filas con esto y hay muchos que ya aprendieron como a ser rudos en una parte del año y a ser delicados en otra parte del año bueno bueno ya eso sí pues de pronto está muy pesado junto a la calidad del video devolverlo un poquito no sé ya no si no dejando todo eso tampoco es tan relevante es más como que la conclusión al final sería como que los clientes lo sacan a uno cuando uno no se vuelve indispensable nosotros hemos tratado de que el proyecto de iluminación navideña vaya mucho más hacia el proyecto principalmente tratamos de que el proyecto haga más cosas y tenga más involucrados más cuestiones y en este año el año pasado y trataremos de que este año sea mejor se volvió ya un festival de la navidad pues hay un mapa hay un calendario hay unas iniciativas de las otras secretarias que son la Secretaría de Obras Públicas hay un mercado hay una inauguración bueno hay otras cuestiones que no tienen ni realmente que ver con nosotros pero que nosotros podemos como curar y ayudar a que funcionen o coordinar pues mejor ¿Alguna pregunta o alguna cosa? Me gusta ¿Puedo hablarse de que gran parte la manejan cuando se siente para la mente? No, no gran parte no es una cuestión como que nos siempre la metemos por ahí ¿Le ha pasado que el pueblo utiliza figuras que han hecho paramétricamente? Sí Agarra después y cambia los parámetros y sale otro Sí Sí, por ejemplo esos árboles unos conos unos conos los diseños la cosa ya física hecha no es tan fácil por ejemplo los conos que estaban ahí yo tengo un dibujito para cono y entonces lo divido en 10 partes en 15 partes entonces lo tengo chiquito lo quiero grande lo hago más grande sí hay dibujos hay dibujos que nosotros utilizamos parametrizamos para borrarnos tiempo sí y hay una cuestión el diseño paramétrico no solamente permite hacer formas raras y cosas así como complejas sino que por ejemplo las cantidades de obra yo tengo un programita no solo no optimizamos sacar cantidades de obra pues por ejemplo seleccionar las varillas de cuarto que hay saber cuántas hay pasar a un archivito de Excel eso está parametrizado entonces yo pongo el archivito ahí los chicos lo cogen seleccionan lo rojo y todo lo rojo sale y aún así pues sí es una herramienta a veces nos permitimos como jugar con los diseños hace rato no pero sí usualmente lo metemos sí está permeando ahí pero pues eso no se ve muy bien no importa después después lo lo pueden ver mejor sí no muchas gracias muchas gracias por la atención una otra pregunta nada bueno todo bien bueno invitarlos ya a la última charla del mes que es la primera del próximo mes con marca personal en redes sociales viene Miguel Jaramillo que es consultor en comunicación en cadeo y gobierno si alguien no le llevó el tarrito está los tarritos de los tarritos también ahorita de los tarritos interroquean con los autoridades en inglés como siempre todos los martes y bueno depende de la noche muchas gracias un aplauso para la noche espero ya